Te digo claro, claro, no es nada raro, raro, así se puede amor Un mundo enano, enano, estamos mano a mano, solo hace falta el amor, se puede amor Yo quiero que este es el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Sácalo, malo, malo, no digas paro, paro, vale la pena mi amor, la pena mi amor No hay fronteras, eras, será lo que tú quieras, lo que tú quieras amor, se puede amor Yo quiero que este es el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche en otra Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Yo soy una noche en otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte Abrazarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Tu cuerpo es mío, llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más 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 Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más 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 Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo una noche loca Una noche loca Ay, besar tu boca Y ganar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo una noche loca Contra el ventano Viste todo el mundo El taxi Sensa todo el patio Como de García Queremos darle una bienvenida A todas las mujeres que hacen vino Por todo el mundo Yo la conocí en un taxi En camino pa'l club Yo la conocí en un taxi En camino pa'l club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró Lo paró Lo paró Yo. Yo. Yo, yo, yo me parece taxi Yo. Yo, 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 yo. Yo me parece taxi Ella está por un vecindante No me importa si estás classy No me importa si estás lazy No me importa si estás vino por ahí Yo, yo, yo me parece taxi Yo, 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 yo me paré el taxi No me importa si es casada, no la quiero brindar Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Y ella sabe de todo, todo, todo Y ella sabe de todo, 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 todo Y ella sabe de todo, 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 todo Y ella sabe de todo, 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 todo En el taxi, la conocí caminando por un backstreet Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo Y chocamos el taxi Era el chofer El que dijo, joder, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa Que chula, lula Con culo de mula Y no le tengas dudas Ella le saca todo el jugo a la uva Que hace vino, sí, hace vino Ya la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró como una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella está por un accidente No me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi No me importa si es casada No la quiero brindanarme Yo no quiero que sea solo para mí Trouble is her only friend And he's back again And he's back again Makes her body Older Than it really is And she says It's high time She went away No one's got much to say In this town Trouble is the only way It's down Down, down As strong as you were Tender you go I'm watching you breathing For the last time A song for your heart But when it is quiet I know what it means And I'll carry you home I'll carry you home If she had wings She would fly away And another day God will give her some Trouble is the only way It's down Down, down Down, down As strong as you were Tender you go I'm watching you breathing For the last time A song for your heart But when it is quiet I know what it means And I'll carry you home I'll carry you home And they're all born pretty In New York City tonight And some of those little girls Take it from the world tonight Under the stars and stripes As strong as you were As strong as you were Tender you go And I'll case you I'm watching you breathing Para la última vez Para la última vez Para la última vez Para la última vez Para la última vez